En el marco del Día de la Hipertensión, el 17, empezamos esta semana a hacer jornadas en diferentes partes, diferentes instituciones y localidades, haciendo la pesquisa de enfermedades no transmisibles, tanto de hipertensión como diabetes también, y hábitos no saludables como tabaquismo. ¿Cuál es el control puntual que se le realiza, en este caso, a los funcionarios municipales? En este caso estamos haciendo la toma de presión arterial, el control de glicemia, mediante un hemoglucotés, y un cuestionario en el cual se le pregunta si fuma y otros tipos de hábitos. ¿Llamó la atención alguno de los datos surgidos, elevado a hipertensión? Sí, hemos encontrado datos elevados de personas hipertensas que están con tratamiento y usuarios que no han consultado y tienen valores elevados. También es un buen momento para dejarles alguna recomendación, ¿no? Tenemos entrega de folletería y también pretendemos, con la información que recolectamos de cada uno de los lugares, hacer un relevamiento de cuál tiene mayor incidencia, ¿verdad? Y ahí hacer jornadas educativas con el personal y controles y demás que lleva cada una de estas enfermedades. ¿Es un poco la idea hoy en la Intendencia, pero quizás más adelante en otras instituciones? Sí, estuvimos en el corralón, vamos a estar en la terminal y bueno, vamos a estar donde nos soliciten también. Estamos a disposición de quien lo quiera.